Instale mi campamento para poder descansar. Mi relajo no duraría mucho. Si vienes acá, deberías escuchar los sonidos de la naturaleza. ¡Que se mete bien! Tulio, hoy día no ha habido ningún robo, ningún crimen, ninguna injusticia, ninguna guerra. ¿No te alegra como ser humano? ¡Claro que no! ¡Esto es un noticiero! ¿Escuchaste? ¡Un noticiero! ¡Vivimos de la desgracia ajena! ¿Y a usted qué le da pena? A mí me da pena el abuelito de Jaime. ¿Y quién es el abuelito de Jaime? Soy yo. Tulio, ¿qué estás haciendo? Ese es tío pelado, el más famoso estafador de Tidilquén. Es conocido por aprovecharse de los tontos y los débiles de cerebro. Pero entonces, ¿por qué me quiere estafar a mí? Después te explico. Ha llegado el alma de la fiesta con su maravillosa guitarra. ¿Cuál es tu secreto, tío Juan Carlos? Si no se divierten, los golpeo con mi guitarra.